Mirad esto, serie de clases de silencio. ¡Uy no! Carro, mirad, hay gente metida adentro ahí todo. Hay gente metida adentro y todo. Miren esto, cabrón. ¡No! Están atrapadas esas gente adentro, serie. ¡Uy no! Carro, mirad, hay gente metida adentro ahí todo. Hay gente metida adentro y todo. Miren esto, cabrón. ¡No! Están atrapadas esas gente adentro, serie. Están atrapadas esas gente adentro, pero ahí quedan atrapadas las gente adentro de los que van a comer. ¡No! Gracias a esas bajadas estas, Dios mío.